El director del Instituto de Defensa del Consumidor dijo que esperan que realmente se comience a ordenar el sector de las caponeras, que se estima que hay alrededor de unas 24.207 a nivel nacional y que este medio realmente cumpla con la ley. Yo creo que aquí la responsabilidad la va a tener la policía y el intrama, porque se está invirtiendo tiempo, dinero para hacer todo esto. Imagínate que las inspecciones son gratis y nosotros queremos ver en el informe que digan, hombre, sacamos tantas caponeras porque no prestaban las condiciones y eso era sujeto a un accidente. Queremos ver cuántas caponeras van a sacar de circulación. Queremos que la gente ande segura en ese medio de transporte. Ahora, cuando te digo que la policía y el intrama, hombre, tienen que aplicar la ley, porque si se está invirtiendo en seminario, en asamblea, en encuentro constantemente y todo esto, y que estos muchachos salgan y les valga toda esta cuestión, entonces yo creo que la policía y el intrama tienen que aplicar la ley. Si no cumplen, hombre, apliquémosle la ley, que yo creo que las leyes para eso se hicieron, para todos aquellos que son, digamos, intransigentes con las leyes. Entonces, hombre, espérate, si aquí hay ley, aquí nadie puede andar por la libre. Entonces, en este sentido, la gente se va a sentir un poco más segura al abordar estas unidades. Pomares destacó la importancia de la inspección mecánica. Esperamos que realmente se comience a ordenar porque se está comenzando y se está comenzando en estos primeros tres meses de este año. Ya en marzo se dará un informe en qué se avanzó durante estos tres meses porque realmente eso es lo que ellos se plantearon. Por ejemplo, las inspecciones mecánicas. Por ejemplo, en las inspecciones mecánicas llevan 1.319. Estas inspecciones mecánicas hay que verlas que realmente son gratuitas. ¿Verdad? Por algo se está comenzando. Llevan 1.319 de 24.203 que tienen que hacer. Pero a la par de esto, verá, ellos tienen hasta el 31 de marzo de irse a legalizar, de irse a ordenar. Noticias 12, Darlen Tellez.